Muy buenas a todos, ya que ser bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un video más Y el día de hoy chicos les traigo como poner un hidrogel para su dispositivo móvil y mi experiencia de uso Vamos con el logo y comenzamos con este video Y bueno gente como ustedes pueden ver acá tenemos lo que es el cartoncito con el hidrogel Aquí lo pueden ver, tenemos un cartoncito para pegar el hidrogel Y tenemos los dos swipes para limpiar y para también secar En este caso vamos a empezar con el número 1 que es un papelito con un alcohol Y lo vamos a pasar por todo, todo, toda la superficie de este dispositivo En este caso es un Galaxy S9 Lo vamos a pasar entero, 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 entero por toda la pantalla y además por los bordes En este caso el alcohol nos está permitiendo a nosotros poder sacar toda la grasitud que hay en el dispositivo Y con el papel número 2 vamos a secar todo, todo, todo el alcohol que teníamos con el papel número 1 Lo pasamos otra vez por toda la superficie En este caso tenemos lo que es el hidrogel Vamos a remover la parte de arriba del plástico Quédense tranquilos que no es el hidrogel así que sáquenlo sin problemas Ahí está, vamos a removerlo Y ahora sí lo que vamos a hacer va a ser remover en sí el hidrogel Que en este caso este sí es el protector que vamos a usar Tenemos esta laminilla que es la que ustedes están viendo Esta lámina de acá es el hidrogel Lo vamos a presentar directamente en el dispositivo Vemos que los sensores se encastren todos todos correctamente Ahí está, yo estoy poniendo una precisión para que no me joda la cámara frontal Y como ustedes pueden ver es como que se estaría pegando Pero es una lámina, quédense tranquilos que no es el hidrogel final Vamos a levantar la parte superior Y con el cartoncito de abajo le vamos a hacer presión Y lo vamos a tirar y lo vamos a tirar sin ningún problema Sin miedo digamos por así decirlo Para que se vaya pegando Pero ojos que todavía no llegamos al hidrogel en sí Si no es que es otra laminilla más Como ustedes pueden ver ya salió la parte superior No es que así está pegado el hidrogel en sí Son laminillas que se van pegando En este caso es una laminilla superior Yo me estaba asustando porque dije que feo que está quedando Pero en realidad no queda así al final Vamos a levantar la otra parte Y vamos a seguir pegando la otra laminilla que nos está quedando Así que vamos a pegarlo todo completamente rápido Por así decirlo Y vamos con esta otra parte Sin ningún problema con la otra mitad de la parte de abajo Una vez que pegamos lo que vamos a hacer Va a ser pasar el cartoncito para que se pegue la laminilla que está debajo Que en este caso sería la del medio Que estamos pegando No es la última laminilla que sería el hidrogel que vamos a usar nosotros en el dispositivo Como ustedes pueden ver yo estoy pasando el cartoncito para eliminar Todo lo que son las burbujitas y demás Pero al final no se va a ver ninguno de eso Si es que lo pegan bien Entonces paso el cartón para que se pegue bien la segunda laminilla Que no es el protector final en sí como les dije Vamos a remover la laminilla Y ahora sí esta lámina La última que estamos viendo Ya es el hidrogel Así que ahí ya deberían de pasarle el cartón Sin problema alguno Para que ustedes puedan remover todas las burbujitas Por eso es que yo estoy haciendo así Y también le tengo que pasar por los bordes curvos de este dispositivo Para que no me quede ninguna burbujita Y quede todo completamente bien bien pegado Y como ustedes pueden ver chicos Quedó magnífico Y no demore absolutamente nada Menos de 15 minutos para poder colocar este hidrogel Y ahí está completamente colocado Ustedes lo están viendo Y realmente es como si no llevara nada puesto Es como si no tuviera nada Vean ustedes Es como si no tuviera absolutamente nada En este caso ya estamos usando la pantalla en sí Para que vean que no solamente como si estuviera apagado No se ve nada Vean que es como si no llevara nada puesto Me gusta mucho porque no levanta volumen No tiene distorsión de colores No se nota Y sobre todo protege los rayones Que es lo más importante Así que en este caso Me gusta como lo coloqué Si bien no es la mejor colocación del mundo Para ser mi primera vez Como quien dice Funcionó y está bárbaro El hidrogel para el dispositivo Así que bueno Los dejo con el resto del video Si tenemos en cuenta los pequeños detalles Que les dije a la hora de instalar el hidrogel Chicos es muy 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 sencillo Simplemente tienen que hacer detalle A lo que les dije puntual Puntualmente a la hora de colocar el hidrogel Para su dispositivo Ahora bien Vámonos a la experiencia de uso Personalmente el hidrogel No es un antigolpes Por lo menos desde mi punto de vista Si se que dicen que es uno de los mejores antigolpes Pero personalmente creo que no va tanto Para el golpe a la caída de las pantallas Personalmente creo que va para el rayón De las pantallas Por lo menos es el uso que yo le doy O por lo menos es mi prioridad Que mi pantalla no se raye Por eso es que opté por el hidrogel En las pantallas curvas Cuando nosotros usamos una funda antigolpes O un estuche antibalas Como le quieran decir Generalmente le ponemos un vidrio templado Le ponemos el estuche Y el estuche levanta el vidrio templado La funda levanta el vidrio templado Entonces lamentablemente no son compatibles Ambos para dispositivos con pantalla curva Pero no es lo mismo para pantallas completamente rectas O bordes 2.5D El hidrogel llega completamente a los bordes Y a la hora de poner fundas protectoras No lo levantan como lo harían con un cristal templado Por ejemplo en mi caso en este Galaxy S9 Cuando nosotros colocamos el hidrogel Y ponemos el estuche Si llega a levantar en unas esquinitas Pero es todo dependiendo de la funda Imagino que las fundas oficiales de Samsung No van a tener ningún problema Pero no lo digo específicamente para el Galaxy S9 Generalmente pasa con todos los dispositivos de pantalla curva Que si usamos fundas oficiales No deberían de tener ningún problema A la hora de usar un protector hidrogel Teóricamente ¿no? Y bueno, ventaja de usar un hidrogel Es que es fácil de instalar Está completamente disponible para todos los dispositivos Es también anti golpes, anti caídas Yo personalmente no le tengo mucha fe Pero dicen que sí Y también es la que yo creo que es realmente su función Es anti arañazos Ok, anti rasguños a las pantallas Así que yo creo que queda bastante bien Es como dice NetFlander Como si no llevara nada puesto Creo que es una de las mejores alternativas A la hora de usar un teléfono Y aparte para la seguridad del mismo Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este video Si es así no olviden dejar su like Comentar Cualquier duda o consulta que tengan No olviden seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter abajo en la descripción Y además chicos Les agradezco por haber llegado hasta aquí No olviden suscribirse y activar la campanita Para no perderse absolutamente nada de nada Mi nombre es Axel Y nos vemos en un próximo video Adiós